Muy buenas a todos! Aquí seguimos con el Xperia Darks World Prepared to Die Y como veis tengo una lanza nueva Se lo hemos robado a un caballero Ja 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 Plata, ahí está, ahí enfrente Es que no ha cedido amablemente su lanza Ah, está la tajilla Está ahí enfrente Hay un bicho de estos Creo que hay uno Ahí está Creo que hay una de esas dos, me parece Es que el ataque con el escudo te rompe la guardia Sirve básicamente para eso No Chichito 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 Uy, te ha raspado la orella Toma! Lo has lavado en el abdomen Donde más duele Creo que era por ahí Pero ahí hay un caballo errante ¿Aquí? ¿Aquí no era? Sí, era por ahí ¿Y era por aquí? Toma! Oh, tenía el escudo puesto Mierda Ah, te ha pegado Sí, me va a matar Sale por la puerta, eh Sí, sí Y tiene dos manos Chichito 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 Es muy larga Es que es larguísima la alma Chichito Echa en el costado Ahí a la izquierda Está el tío que está En el cofre ¿De la izquierda, eh? Digo, ahí a la izquierda Ah, vale En la puerta a la izquierda Lo que decía Vale Ahora sí He estado casi media vida Au Ah! He hecho pupita Joder Y si no recuerdo más Es...es...esos cofres son... La armadura Le he dicho esto Está bien Dura polina El pecho Y el casco Que se pasan Sí No, por eso aquí Para la gente que le gusta Me voy a hacer dos plateados Ahí está Es normalita, creo Creo que era... Por ahí... No, ahí en frente no va a estar Creo que va por ahí Aquí, ¿no? Sí, me parece Me suena bastante Vamos a ver qué hay Uh! ¿Puede ser el jefe? Eh... ¿Puede ir por ahí arriba? Puede ser Es que como es muy señoría Tiene pinta... ¿Qué? No, macho Me ha hecho gracia y medio Estoy guardando... La... La otra puerta ¿Te pinta señoría? Eh? Ah, por donde? Oh, está roto No, no. No te pones aquí Por ahí No, no te pones aquí ¿Pero? No, no te pones aquí Enferra No te pones aquí No. Uff, mira que hay ahí. Sí, está arriba de la puerta. ¿Para qué me tiras, hijo de puta? Abre un caminito. ¿Dónde? Sigue recto. ¿Por aquí? Sigue recto, sin miedo. Básate el vacío por... Por ahí, ¿no? Eso. Arco grande, asesino de dragones. Es el asesino de dragones. Son arcos grandes. ¿Es arco mola? A mí no me gusta en general mucho, claro. No, te digo comparación con el otro. Es que este es pesado. El otro es ligero. Vale. Tengo que tirar por aquí, ¿no? Si le tiras, ahí le pegas el R1. Y le enganchas. Uy, le ha faltado una milla. Vale, adiós. Funciona. Ahora vete a la izquierda y abre la puerta. Vale. Tiene un atajillo. ¡Hostia! Sí, están los... ¿Para qué todo? No caben, vale. No caben. Las puertas no caben. La puerta es ya chica. Claro. ¿Y dónde me pega? No cabe. Bueno. Cada otra vieja, pero no cabe. Por ahí no hace falta... O sea, el atajo. No hace falta ahí ahora, ¿no? Ahora no. Bueno, mataremos a este. Hay otro allí. Sí, sí, lo sé. A ver si subes, ¿eh? Sí, sí, lo sé. A ver si subes, ¿eh? ¡Tecón! Vale. Y hay un principio y otra es tuyo. No, le ha caído el otro. Muere. Vamos, demonio... Feo. No. 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 Ya está. Ya está. Jejejeje. Vale, gracia. Como se muere. Sí, sí. Un movimiento de armas. Crozo de titanita. Parece que no hay nada. Por ahí. Parece que no hay nada. Pues no aparece. Por ahí. Por ahí. Vamos a pegarle por ahí. Ah, el tontín ese. Tía. ¿El herrero? El chinchi. A mí me vale un herrero, sí, ¿no? Porque estoy dándole con el martillito. Vale, entiendo. Literalmente, ¿vale? Ahora va ahí al lado y va a ver el martillito que lleva. Entonces es bueno. Sí, es gigante pacífico. La gente que sigue en el juego, es gigante pacífica, que está buena. Amigo. Mira el martillito que lleva. ¡Ay, qué chiquitillo! Más grande que yo. El martillo, pero bueno. Pero comparado. Ya, ya. ¡Hola! Forcas armas y ya está. Cuenta rayos. ¿Qué rayos? A relámpago que diga. Digo que las mejoras del terreno es relámpago. Pero eso lo tiene ya por la cara y la otra huele. Ah, vale. La otra es de armas de jefes. La del medio. Con las armas que tengan los jefes, puede hacer espadón del abismo, espadón de artoria, espadón de gran señal, guadaña de cazador. Las armas que el jefe te ha dado, especial, más una arma a más diez. Titanita. Eso es para meterlo a rayos, pierde el escalado, pero aumenta el ataque del rayo. Vamos a ver. Bueno y con esto que hago? Tito. 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 Tito grande. 3.800, eh. Escuchá. 3.800. Y el otro te vendría 4.000. Y 800 la titanita, el otro te vendría a mil. Si. Titanitas verdes, bueno. Pero la titila antes. La titila antes es la que te ha usado para mejorar la lanza. La alabarda gigante, que es la alabarda que tienen los bicharracos estos. Pero esta fuerza, ha visto? Necesita 36 de fuerza. Alabarda. Práctico. No. Comprar objetos. Eso. Flecha. Ya venden pernos eléctricos. Lira la armadura de gigante. El momento dicho. Y el escudo de gigante también. Está ahí abajo. Que se da la leche también. Lo que pasa es que se da agua bastante. Supongo. Mmm. Reforzar armadura. Eso es para... Lo que hace en la hoguera. Eso. Trozos. Este no vende trozos, verdad? Si lo vende? Está grande. Lo ves? Ah. Está grande, los trozos no lo vende. ¿Dónde están los trozos? Los trozos no lo vende nadie tú por ahora, no? Es posible que no lo vende nadie. Los trozos. Que hay que farmear... Como toda la vida. Trozos. Si. Todos piden trozos. Ah no. Los trozos si los vendían. El tonto de... El otro... Herrero este. No. Herrero... Donde estaba el último jefe. Creo que no vendía trozos, eh. Si. Casi como... Mejora toda la armadura. Está grande. Vamos a dar la armadura. Te vendía lo de las piernas. Vale, la titanita grande. Vale. Este me la vende. La vendía un poquito más barata. La titanita grande es esto, no? Eso es lo que vendía a los dos. Uff. Uff. Dos. Y la puedo mejorar? Si. Que cosa. Esto, para los panties. Tres. Y mejora más... Seis. Panties. Y a partir de más... Siete. Bueno, más seis. Si, más siete. Son... Trozos de titanita grande. Y para reforzar esto. Titanita titilante. Oh, lo que vende este. Exactamente. Ah, pues después le comprare. Tres. No es bueno. Pero... Es muy bueno. Jajaja. Yo de cualquier momento. Mira, hay un cofre ahí. Te das cuenta. Vete a donde la has puesto antes. Ves el cofre ahí. Hostia. Pero no puede. Es adorno, ¿no? No, no. Se abre. Joder. Lo que pasa es que tienes que irte por el lado... Lo que pasa es que tienes que irte por el lado... De la pared, de la izquierda. Ah, vale. ¿Por aquí? Si, y rueda. Si, para no hacerle daño ahí. Si, rueda. Rueda. Tú sigues ruedando. Da igual. Ahí está. Joder, como está el cofre, macho. Niño del halcón. Aumenta el rango... De la flecha. Oh. Antes de que caiga en la flecha, básicamente. Si, si, si. Por ahí... Creo que llegaremos liderando. Básicamente. Si, porque tú estás tirado por ahí enfrente. Ah, vale. Por la vidriera esa. Vale, vale. Y no da la vuelta aquí abajo. Ah, el objetivo es bajar. Y abrir el puerto. Para poder entrar de frente, ¿no? Exactamente. Es más rápido eso. Y... Ajá. Sur daña. Vale. Esto. ¡Chichito! ¡Qué robo! ¿Qué tal es con el escudo? ¡Chichito! ¡Va, chulo! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¿Le he dado el círculo? ¡Muere! La cara se cambió de arma ¡Flechas! ¡Uff! ¿Por el otro lado? Es que no tengo frasco ¿Por el otro lado hay algo? ¿Alguien? ¿Por arriba? A la izquierda ¿Ahí hay uno? ¿O no? ¿Un qué? Digo, el mismo arco que hay aquí ¿Ahí en el otro lado? ¿Ya que no? Vale Decía por si Puede bajar mediamente Desde este abajo Bueno, es que el arquero Desde ahí me empieza a campear Y voy por otro lado No, es por donde Básicamente No, es que no tengo frasco Esto es hitaje El oro de rojo ¿Cómo coño me ha visto esto? Igual ahí no llega Igual, no sé Lo han visto por la cara ¿Están arriba donde llega? Te lo digo ya Y se tira ¿No? No se da daño Obviamente no Porque es un gigante Y eso es... Nada Una mole, ¿no? Sí Es que te van a ver Los dos Básicamente Eso ya me ha visto Sí, lo totalmente Te van a ver Seguro ¿Puedo tirar alguna bola de fuego? ¿Qué hace? De aquí no llega, ¿no? No, tienes que bajar La cosa es En plan ¿Te arriesgas? Aquí tampoco llega, ¿no? No ¿Seguro? No, no va a llegar Para invisible El bordillo es más grande De lo que parece Vamos a dejarlo así Tiene que quedarte Ahí, en la bombita Esa, lo que pasa Te van a venir Y ya se ha venido ya O no Ah, no Se ha puesto Entra la columna Y me parecía Pensé que se había venido Ese ya no me ve ¿Me juro? Ahora sí Vamos 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 A ver Es suficientemente rápido Para abrir la puerta Ahí enfrente Ah, la pega el escudo Aquí puerta ¿Aquella? Está abierta, ¿no? Sí Puedes correr por ahí Bueno, pero ahí hay dos Dos gigantes De la puerta Digo, porque ahí enfrente Está la hoguera Si va a arreste Arreste, arreste, arreste Llega a la hoguera Central ¿Para qué tienes que saltarte? Estos dos gigantes Y los dos gigantes Que están en la puerta Intenta y se muero por la mierda ¿Pero qué tengo que volver a la hoguera Para recuperarme los frascos Si quiero intentar hacerlo? Sí, el hermano tiene alma Por eso Aunque esa puerta Debería haberla Había que tú Como que se ha abierto sola Ah, no Está cerrada Ahí, estamos niveles Para otro lado Te robo Ya está, ¿no? Sí Pero yo digo que ya está abierta, ¿no? Bienvenido ¿Tiro para adelante o qué? ¿Para adelante? Sí Ahí enfrente Literalmente Enfrente está la hoguera Pues ya está Y para atrás ¿Dónde está? Está el jefe Un resto Ahora no se viste a la zona de inicio Sí El atajo Bueno, sí En verdad el atajo Ya no me seguirán, ¿no? No, no me siguen Bajan un poquito las caderas Y ya está El ascensor Es como si tuviera un muro invisible Porque se supone que no hay nada Para ello Porque cuando puede bajar Entonces se caen y se matan Pues digo que es como si no hubiera nada Vale Para ello Uy Básicamente si quiere coger ayuda Para la hoguera Para el jefe Tiene que matarte a esos dos gigantes Que guay Porque si no invoca al Soler Que le quedan pegándole hostias a los gigantes Porque están cerca Antes de meter a estas con el jefe Básicamente No es por otra cosa Yo creo que a este jefe No voy a ir bien Y he cambiado de zona Antes Pues ya tengo que ir al jefe Efectivamente ¿No? Si A lo mejor Un poquito más Porque faltaba una puerta Sin abrir Pero Un poco más No lo que era No lo que era Frasco Porque la otra Tienes que mejorarla Con humanidad Y entonces dice Ojo Desperdicio una Entre comillas Vamos Vamos La muerte Segura Tiene que encontrar Al caballero De la cebolla Ahí en Oh Para que no Me pasará lo que me queda No más rápido Para la izquierda Del gigante Ese Yo creo que sí Bueno Cuando dice por el rey ¿Lo dices tú? Sí Sí ¿Has probado que me he quedado Del otro lado? Sí, sí, sí Sí, puede ser más rápido Porque solo tiene que esquivar El bicho Este ¿Pero si le da el círculo? Ahora lo ha hecho Ya me han visto Esto Ahora tenete Por donde está el gigante No te quito A menos que lo quieran matar Está por ahí ¿Me quito? No Me sigue un rato Pero si sigue corriendo Corriendo a las galeras No Creo que ya que quiero Esto Muele 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 Subo 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 Estás volando Subo 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 Sigo subiendo Subo Y básicamente A ver Y para otro lado ¿A qué lado? Enfrente A la derecha ¿Dónde está? Y al otro lado de la derecha Tío, pero te han matado a los gigantes Vete para arriba Para atrás Para atrás Para donde? Para La parte de arriba La parte de arriba se conecta Sí Vale, vale Lo que quieras decir Entonces te vas por ahí Y vas por un hueco de la derecha Y subes otra vez A donde estaba Y creo que la zona Que te faltaba Pues para Es La azotea Donde había un caballero A la izquierda Y un caballero en frente Sí Sí, que estaba Ahí va Sí, es lo que yo Quería buscar O la de esa Del frente Y eso era por aquí Y aparte de arriba Supongo Ah, supongo Que apareceré por aquí Digo yo Porque por este lado No he subido yo Me parece Sí, ya no sé Es que Es que me he perdido un poco ¿Ves? Sí, por aquí ha subido Pero no desde este lado Me refiero Muele 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 Nos vemos Vamos Eso es Jejeje Ja, ja, ja El truco del mendruco Nunca falla Ahora, tú viniste Por allí A la derecha No A eso Sí Vale, entonces Ya has venido ¿Ves? Solo es por ahí entero ¿No? ¿Eso por ahí? Oye, ¿por qué no hay más caballero aquí? ¿Qué es esta esquina? No, por ahí no me metí me parece ¿Por ahí no? Creo que por aquí no me metí, ¿no? No me acuerdo Sinceramente Bueno, por ahí No me acuerdo Es que me he liado Lo mato ya que tú Lo mato ya que tú ¿Qué es lo que se puede hacer? No me acuerdo No me acuerdo Si me metí por aquí o no ¿Aquí creo que sí me metí, no? No, por aquí no me metí Porque está el caballo de cebolla. ¡Hola, cebollino! ¿Qué puedo hacer? ¿No sé hablarme? ¡Oh! Ahora se te da cuenta que estás tú ahí, ¿eh? Básicamente lo que tienes que hacer... ¿No? 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 ¿Puedo encontrarlo? Está intentando planear su cosa. Vale, te hice lo mismo. Básicamente lo que quieres es pasar... ...por ahí a la puerta esa. Pero hay muchos caballeros plateados y todos lo matan. ¿Todos lo han matado? ¿Yo ya está? Con matarlos ya te dice... ¡Oh! ¡Lo han matado! Hay dos o tres, ¿vale? No sé cuánto hay, pero hay... ¡Hostia! Eso no lo matan, ¿no? ¡No lo sé! No, no, no parece. Si te parece que a ti, no. Bien. Y bien. Creo que hay tres caballeros plateados. Ahí dentro. No estoy completamente seguro, pero... No estoy en el coche. Está roza el culillo. Señoritas no tienen culillo. Si tienes un culazo. La has pinchado, bueno, iba a decir que la has pinchado en el ojo, pero es que me la has pinchado en el pecho. ¿Pincha alguien en el ojo? Para decirlo. No, apunta a este punto como el de la gana. Ya lo sé, pero. Y entonces aquí hay pensativos, ¿sabes? Todavía. ¿Hay dos? Pues sí. Porque hay dos lanzas o dos cosas. Y se ven las armaduras. Tiene una bola de fuego. A ver. Tiene. Pero ten cuidado. Es que esto molesta. Y después tienes que cambiar el escudo. Corriendo. Supongo, porque... Aquí he cambiado el escudo. Ah, no, no. Aquí arriba que hay más espacio. Incluso al otro lo puedes cargar con bola de fuego a tope. Sí. Ya con uno solo, sí. ¿Y esto ya no vuelan a proceder más estos caballeros? Sí, sí. A ver, es como... Es como el amigo normal, es como que... Digamos que activa la línea de la... Para que... Para que él se vaya, ¿no? A paseo. Por la cara. Por la cara. ¿Qué era? Es que... Es que... He tenido que estar un rato quieto para que no estaba en codo ni nada. Es que es por la cara. Aquí ha estado... ¡Joder! Te mando a hacer cosas bastante... Pero muy raras, ¿eh? Está la puerta aquella. ¿Abro? Sí. ¿Qué...? ¿Abajo? Sí, algún lado. Vale, el sitio es... Vale, sí, la parte de arriba. Sí. Ahora puede... jugar con... Con él, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sea? No sé, el de... Este... Con el alfone, ¿no? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Es una mierda que te da vida, creo que era. Oh. Es una mierda, vida. Guaya. Guaya. Y para abrir el cofre, abre un cofre. Ok. Entra la caja. Vale, ahora voy. Ahí. Ya suponía que no era porque ya hay muchos bichos aquí. Estoy pendiente a demonios. Oh, mola. No sé. Pero ya básicamente te acabo la zona y falta el jefazo. Que no quiero el jefe porque sé que es un poco difícil y sé que quiero ir a otra zona. que a mi lo vas planando me hago un poquito mas fuerte y ya intentaré el jefe entonces creo que vamos a ir acabando el vídeo si lo acabo aquí y seguramente y ya veremos el siguiente vídeo donde empezamos si no empezó la hoguera de aquí del principio pues en la zona inicial del juego o algo así para nos enseñar un poco como raya si os ha gustado dale a like y nos vemos en el siguiente pues hasta el próximo capitulo de Dark Souls la aventura de Paki y las dos muertas elegidas en el siguiente capitulo y hasta mas vez adios